Ahora estamos llamando a la Diancer Bank Llamando al Barilla Vamos a llamar al Dr. Peña ahora Recuerde que tenemos un teléfono diferente Aló Aló La Uriano Peña Hermano lo estamos llamando acá Si me está escuchando, me está copiando Me ha incluido en la fila Me copia Listo, listo Necesitamos munición hermano Ya sabemos que usted vive acá a las alturas del porte hermano Sabemos el edificio donde está Entonces que pasa, escúcheme, escúcheme Listo, bueno listo Ya lo voy a llamar en 5 minutos En 5 minutos Lo llamo Hermano, haga lo que haya que hacer A usted no le importa la sangre Si esa plaza no la entrega A las 4 de la tarde, muy tardar Nosotros procedemos, listo Llamando al calletero de nuevo Usted no posee fondos suficientes para Sofía Riz Ahora le decimos con una broma ¿Qué? Entonces señor Laureano Procedemos o qué Procedemos o qué hermano Porque he estado llamando Y usted está tomando la cosa por clórica Le voy a volver a repetir Necesitamos la colaboración De 200 mil pesos Para una munición hermano Le vamos a mandar el man A que le cobre parce Entréguese a la noviez Que nosotros sabemos Que usted tiene la capacidad De dar 200 mil pesos No, nada A mí Te voy a decir una cosa Ustedes quieren que coger bien A su víctima Nosotros lo escogimos a usted Porque usted se ha señalado De que es un influencer hermano Usted no es para que se ponga Y sabemos que su hija Está cerca de su mamá hermano Ustedes se va Hermano Haga caso omiso Parcero Yo sé que usted está ahí O sea Conteste la llamada hermano Porque es peor ¿Va a proceder con la colaboración? ¿O sigue pesado? ¿O qué? Cuénteme Hable rápido Hermano Yo no tengo nada que calmarme Hermano Ya le digo una cosa Y no se ponga Estaba muriéndome Vea hermano Vea hermano No hermano Oiga Calmes un momento O sea Yo le digo que Donde se cae plata Si yo no tengo plata Oye Usted es el tipo Que a usted le gusta el problema Con razón Esos videitos Que cachetero Que duro ¿Cierto? Entonces eso Eso no es mentira Eso es real hermano Por eso Pero eso Son unos videos normales Videos normales No hermano Ya le dije Si usted No paga esa plata De aquí a las 2, 3, 4, 5 de la tarde En ese lapso Solamente le doy hermano Si usted no deja esa plata Vea Pero vean acá Pero vean acá Pero vean acá Que plata voy a tener Doscientos mil pesos Doscientos mil pesos hermano Doscientos mil pesos Necesitamos Va a proceder Si o no Doscientos mil pesos Y ya parcero Por eso Pero si yo le doy Doscientos mil pesos Y van a seguir No Yo te haga caso Hermano Va a dar rocío ¿Va a dar rocío o no? Por eso hermano Yo en estos momentos No tengo plata Ya le mando Ya le voy a mandar A los compañeros Donde usted se ponga Donde usted se ponga Se lo juro Ante los ojos del perro Que le Ya sé todo usted hermano Usted se llama Laureano Peña Hace un papel Que el cachetero Y hace otro papel Y que el doctor Peña Un poco cosas Hermano Usted debe tener Platica guardada Se está poniendo pesado Hermano Con doscientos mil pesos Pues no sea Lo vuelvo a llamar En cinco minutos hermano Ya mandé a los parceros Donde ellos me den Mala información Les mando ¿Verdad que se lo digo? Y no hago algo más Hasta luego Última llamada Ya los compañeros Están allá abajo Pero están allá abajo ¿Dónde? Baje Y verá que están ahí Que le damos un ratico No ratico nada hermano Ya tienen que entregar Eso enseguida parcero Por eso Por eso bebé Dame quince minutos Última llamada hermano Última llamada parcero Ya vamos a mandar para ellos Para ver Ya están en la entrada parcero Por eso Porque como yo sé Que ellos no van a hacer nada Ni nada Tienes que ver Que donde hay un poco gente Lleve la plata Lleve la plata Que no hacen nada Ahí en la entrada están Ya ellos Ellos lo identifican Ya ellos lo conocen Ya sabe quién es usted Va y ya Listo Sí pero hermano Todo bien Hermano ya llegué Que ya me está sacando La piedra hermano Y una casa parcero Yo soy un trabajador Normal Pague pero pague hermano Pague la platica hermano Pague la platica hermano Por eso Yo voy a bajar Yo voy a bajar Pero espero que no me llamen más Y o sea Y miren bien a la gente Que quieren llamar Yo soy un trabajador Normal Yo sé a quien llamo parcero Yo sé a quien llamo Listo Bueno bueno Voy para la entrada Voy para la entrada entonces Y hay que no vaya Hay que no vaya Ya hay buena gente Ya 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 Baby Este Y cuando baje Le dice que de parte Porro Oíste Que yo te estoy haciendo Una broma Aquí el galletero Estás mamado Ay Como lo vale Pundar Yo había llamado Hasta mi mamá Como se hace Yo había llamado Mi mamá también Eso te pasa por duro Eso te pasa por duro Y abre el bloque Que se amé por pollo Viste Ey No jueguen con eso Esto no se hace Esto no se hace Ey Estás en la seriedad Que todos los días Estás llamando A hacer Estas 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 Pero es más Que yo dije Lo que sea Que yo no me quiero Ni a mí mismo Voy a querer a los demás Ey Estás cabrón Estás cabrón Ojo con eso Foforro Apenas que te pille Esa mena paga Ya Ya